¡Qué bueno que esté aquí en la ciudad de Bogotá! ¿Cómo le ha ido? Pues mira, dije que salí de mi casa en México y llegué a otra habitación de mi casa que es Colombia. Eso es fantástico. No, yo considero Colombia un país cercanísimo. He venido, yo creo que ya superan las decenas de veces y estoy muy feliz cada vez que vengo acá a Colombia. Además porque en esta ocasión es especial porque tengo entendido que México es el país de... Es el país invitado en la Filbo. Agradezco como mexicano que nos hayan dado el espacio. Estoy muy contento por el recibimiento que he tenido aquí. El otro día me tocaba firma de libros y vi una cola como de 250 personas y dije, ¿Quién viene? Me dijeron, tú. ¿Debo firmar libros a 250 personas? Me dijeron, sí. Yo siempre procuro hacer una dedicatoria especial para cada persona. Y eso toma tiempo. Me dijeron, por favor pon un abrazo Guillermo porque si no nos vamos a acabar, pero me negué y hasta donde pude siempre pongo una pequeña dedicatoria que sea especial para cada uno de Quieres Belén. ¿Cuánto tiempo le tomó esa firma entonces dando esas pequeñas dedicatorias? Dos horas. Sí, ok, bueno, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal, pero sí tuve que era deprisa. Yo siempre pongo la fecha arriba y todo. Ya no ponía fecha, era... Rapidito. Rapidito, ¿no? Oiga, me felicitaciones por el nuevo libro. Está tremendo. Una de las cosas que hablaba yo con mi compañera Dayana Rodríguez, que es una fanática acérrima suya y con quien ha tenido usted ahí un par de encuentros por redes sociales, me decía, está potecudo. Pues sí, está gordito el libro. Porque esa es una de las cosas que a uno también como lector a veces o lo intimidan o como pasa con este libro, lo sumergen en esa historia del libro. ¿Cuánto le tomó hacerlo? Este es de los libros que más rápido he escrito. Me tomó dos años, tres meses. El salvaje me tomó cinco años y medio. Salvar el fuego cuatro años, cuatro meses. Sí, 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 dos años, tres meses. A lo mejor ya estoy aprendiendo a escribir. Curioso porque en ese aprendizaje pensaría uno que al salirse de su zona de confort, como lo ha dicho en varias conversaciones alrededor de las... alrededor de extrañas, tomaría más tiempo, ¿no? ¿Pensaría uno que salirse de la zona de confort toma más tiempo que estar en ella? No, no, lo que toma más tiempo es que, por ejemplo, salvar el fuego, la primera versión tenía 440 mil palabras. Son un montón de palabras. Muchísimas. Algunos de los últimos premios al Fawara tienen 24 mil palabras, imagínate. Es casi 20 veces más. 20 veces más la mía. Y de ahí le fui cortando. Estas fueron solo 280 mil palabras, le corté 110 mil palabras. Entonces, por eso es quizás que es un poco más corta. Pero no, el salirme de la zona cómoda en la que me he estado situando, al contrario de intimidarme, me motiva, me alegra, me emociona. No hay nada más emocionante que el riesgo. No hay nada más satisfactorio que arriesgarte. Creo que una carrera literaria sin riesgo es una carrera muerta. Y a mí me gusta, me gusta el riesgo y disfruto el riesgo. Claro, las consecuencias pueden ser terribles porque yo disfruto mucho el riesgo, pero que la editorial diga, nos encanta tu riesgo, pero no te vamos a publicar. Eso le iba a preguntar, ¿qué le dijo la editorial? Le encantó. Y te voy a decir algo, cada editorial alfaguara, de cada país decide si la compra o no la compra. Y la compraron todos los alfaguaras, la compró, obviamente, alfaguara Colombia la compró, alfaguara Chile, alfaguara Uruguay, alfaguara Argentina, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera. Pero debe ser difícil decirle que no a usted. No, porque yo he conocido escritores que publicaban en grandes editoriales, después de la editorial dijo, no, nos gusta lo que estás haciendo, pasa a una editorial menor. Luego la editorial le dice, no, nos gusta lo que estás haciendo, pasa a una editorial de Cabildo o de la alcaldía donde viven, y luego se autopublican. En ese negocio nada está garantizado. En cine se dice, eres tan bueno como tu última película. Ok. ¿Y lo mismo pasa con los libros? Sí, eres tan bueno como tu último libro. Ok. Entonces, nada, 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 nada va a garantizar. Esos 100 mil, esas 100 mil palabras, ¿cómo se editan? Usted tiene 280 mil, este tiene 280 mil palabras. Tiene 177 mil. Ok, 177 mil. Le quité 180, 177 mil, son 103 mil palabras le quité. ¿Con ayuda de sus editoras? No, no, yo... ¿Usted solito? Sí, yo solo, yo reescribo mucho, corto mucho, yo quiero que mi obra sea lo más atlética posible, que el lector cuando lo lea no sienta que está demorándose, sino que se sumerja en la historia. Ajá. En ese ejercicio atlético, encontró en esa búsqueda del lenguaje, no sé si llamarlo rudimentario, porque no lo es, pero en esa cercanía 1781, una serie de posibilidades a partir del uso constante de la coma, porque una de las cosas que me llamó la atención fue esa vertiginosa prosa con la que las comas van acelerando ese proceso de conocer a William Burton, ¿no? Uno empieza a sentir un vértigo con usted en la manera en que va escribiéndolo, ¿no? No, mira, yo soy fundamentalmente un contador de historias. Yo no quiero hacer libros de ideas, no quiero hacer libros sobre contextos profundos, no quiero hacer reflexiones filosóficas, yo lo que quiero es contar una historia y contarlo lo mejor posible, y lo que hago es usar las herramientas a mi alcance para que esa historia sea contada de la manera correcta. Yo quería que el lector sintiera que estaba en el siglo XVIII, pero que no tuviera un lenguaje arcaico que lo distanciara de la novela, o que a lo asustara la novela que diga, ay, es un lenguaje demasiado vetusto y no lo voy a entender. Decir lo siguiente, no usar palabras de antes de 1790, lo cual me llevó a prescindir de varios vocablos que para mí eran muy útiles, pero que no eran de la época. Claro. Irreflexivo, por ejemplo, era un hombre reflexivo, era un hombre optimista, era un estudio apasionante, tenía un problema en la columna vertebral, todas esas palabras no existían. Tenía sífilis, no existía. Debimos que practicar una autopsia, no existía. Tiene rigor mortis, no existía. Fue una decisión salomónica, no existía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no iba a escoger una palabra antigua para sustituirla, ni tampoco los sinónimos son correctos. El sinónimo de optimista es esperanzador, positivo y alegre. Para empezar, la palabra positivo tampoco existía. Entonces, tengo que hacer sentir que el personaje es optimista sin decir la palabra optimista. Y eso me obligó a una relaboración del lenguaje que hace sentir que es un lenguaje que no es de esta época, pero que no me distancia del texto. La segunda cosa que me propuse es que no hubiera ni un solo que y sus derivados, aunque por qué, para qué. Y parece fácil decirlo, pero si yo te digo, el hombre que vivía junto a mi casa y que pasó de largo ayer, fue el que mató a la mujer. Construye esa frase sin el que y verás cuenta que tiene dificultades, pero en la forma de elaborarla también hago sentir que es una manera distinta de escribir, de escritura a la que hoy se usa. Prescindí también de los adverbios en mente. Eso fue porque un escritor colombiano me hizo odiarlos. ¿Quién? Mutis. Me dijo, no uses ni solamente ni únicamente, esas cosas son horribles. ¿Cuándo le dijo eso? Yo tenía 24 años. Ok. Fue cuando me lo dijo Álvaro y me metió el trauma. Entonces ya procuro no usar el adverbio en mente. Álvaro, si me escuchas donde estés, abajo, arriba, a los lados, detrás, te mando un abrazo, te quiero mucho y te ejerciste tu influencia en este sentido. Y la otra es que si tú lees a Balzac, por ejemplo, que escribió en los albores del siglo XIX, no se usaban casi los puntos de seguido. El punto de seguido es muy contemporáneo. Y para dar la sensación de que era del siglo XVIII, entonces suprimí el uso del punto de seguido y los párrafos que se hacen largos. Mucha gente al principio se espanta un poco con esto, pero hay quienes me han llamado y me dicen, Guillermo, te odio porque como no hay capítulos ni puntos, uno no para. Son las cuatro de la mañana y estoy aquí, leí, 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 y no sé cuándo parar. Y a eso me refería un poco con ese vértigo en la prosa, porque en realidad esa ausencia de puntos lo pone a uno en ese ejercicio atlético de leer. Uno no puede parar. Y me llamó mucho la atención. Pero antes de preguntarle más sobre eso, quiero preguntarle por la erradicación de los que es, de los aunque es y de los adverbios que ya me contestó lo de Mutis. ¿Pero lo de qué y lo de los aunque es lo hace posterior a sus redacciones iniciales? Es decir, ¿usted se dedica a escribir sin los que es y sin los aunque es desde el principio? Desde el principio. Desde el principio. Y procuraba revisar cada palabra, pero ya luego en la segunda reescritura que hice otra revisión, tuve que sacar como 60 palabras que no existían. En otra revisión, otra 60. En otra revisión, otra 60. Fueron como 600 palabras. Ya había puesto la lista de todas las palabras que no pude usar al final, pero me parecía a mí y a mis editoras que iba a terminar siendo explicativo y justificativo, ¿no? Y un poco presuntuoso de, ay, miren, escribí una novela sin usar estas palabras. Claro. Pero usted no lo hizo con ese propósito, ¿no? A mí me parece interesante que un lector conozca los entresijos de una obra. Yo siento que los lectores siempre tienen la curiosidad de cómo se construye una obra, ¿no? Y pocas veces se dan cuenta de este ejercicio. Ahorita desayuné con un gran amigo mío que es Dago García, que me dijo cosas muy lindas de la novela, le dije, no, pues no tiene ningún qué, ni una qué. Dijo, no, no lo había anotado, ¿no? Y esas cosas, cuando le dije, no lo había anotado, como que ve de manera distinta el texto. Entonces regresas al texto y dices, voy a buscar a ver cómo reconstruyó las frases. Usted siente que de pronto esa toma de esas decisiones y esa curiosidad por poner sobre la mesa de un lector un relato que le permita a uno ubicarse rápidamente en 1781 sin alienarlo con cosas arcaicas, también me hacía pensar a mí que a veces nos complicamos mucho para escribir. No, no creo. No, al contrario, yo creo que no a todos los escritores les gusta complejizar su trabajo. Ok. A mí, yo insisto, yo no es que quiera complejizar el trabajo, yo lo que quiero es sentir qué es lo que va a contar mejor la historia. Obviamente quiero un riesgo mayúsculo cada vez. En el salvaje hubo un momento en que sentía que algo me faltaba, decía por Guarauja, yo quiero estrujar el lenguaje, pero encontrar la palabra exacta no la encuentro. Y a veces, como no encontraba la palabra exacta, dice caligramas. Y en el caligrama eran casi dibujos de lo que estaba sintiendo el personaje. Hay la descripción en el salvaje de un accidente de carretera. Y dice, mi padre manejaba, perdió el control en la curva, y hago las letras así como si fuera una curva, ¿no? Y se fue al precipicio y rodó, y rodó, y rodó, y rodó. Los rodearon los pobladores, y pongo pobladores así como un circulito, porque yo sentía que la descripción de ese accidente, que por cierto es la descripción del accidente que yo tuve, yo también me caí en un precipicio, era más interesante que el uso de adjetivos. El caligrama me parecía que era, y no era por complejizarlo, era porque sentía que si necesitabas en ese momento. Yo quería escribir una novela corta, de 80 páginas, y... Llegó a escribir... Hay una novela. Y de pronto se me ocurre escribir un manifiesto, que empieza... Este país se vivía en dos, en los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Y... No sé a dónde salió, pero salió. Dije, bueno, este es un texto que escribió un preso, que es un manifiesto político, como todo manifiesto político, es esquemático, ¿no? Y bueno... Y luego... Se me ocurre escribir que una mujer va corriendo, la van persiguiendo, le están tirando de balazos, y está, corre, 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 hasta que le meten un balazo en el pecho. ¿Por qué le meten un balazo en el pecho? No sé, pues ya se lo metieron. Luego dije, ahora voy a empezar a contar en primera persona. Y cuando estaba contando en primera persona, dije, no, necesito... Alguien que explique el personaje masculino. Entonces, va a usar la segunda persona, su hermano que le está hablando en el cementerio, a su padre. Y luego, cuando hiciste, le digo, no, falta algo que explique más al personaje masculino y la relación que tiene con ella. Entonces, decidí usar una voz malandra, para... Porque si estoy hablando de la cárcel, pues tiene que ser un malandro en tercera persona. Entonces, una mujer en primera persona, un hermano hablándole al padre en el cementerio en segunda persona, una voz malandra en tercera persona, y usé una cuarta persona. Dije, y una vez que hay un texto de un reo, pues tengo que hacer como un taller literario donde los reos escriben. Y no lo hice con ánimo de ser compleja la novela, sino con el ánimo de contar la historia lo mejor posible. Y no creo que todos los escritores se queden a hacer complejos. Ahorita la moda, lo que premian los concursos, es el minimalismo. Es lo que dicen, nada pasa, pero todo pasa. Historias muy domésticas, casi casi encerradas en un cuarto. Y no son complejas, son al contrario, lo más sencillo posible que se pueda, pero lo más complejos en términos de sentimientos humanos. En ese proceso de encontrar ese lenguaje de extrañas, ¿utilizó la internet? Sí, claro. ¿Uso Errame? ¿Qué recursos usó? Usé un diccionario que se llama Diccionario en Clave, de la Real Academy de la Lengua, que tú pagas 30 euros y te dice, la primera vez que usó la palabra, y la primera vez que se registró la palabra. En el diccionario que es 1780. Y hay palabras que yo creía modernísimas y eran viejísimas. Hay palabras incluso que cuando uno va leyendo, si está leyéndolo en un Kindle, por ejemplo, como me pasó a mí, y va buscándolas, y tienen su raíz anglosajona a veces. Por ejemplo, no recuerdo, hubo una, la de los veterinarios, ¿Albeita? Albeitar. Albeitar. Que podría, que al principio cuando estaba leyendo, yo decía, ¿tendrá esto que ver algo con el vocablo albeite de los gringos? Pero uno resulta que... ¿Es árabe? Sí. ¿No se usaba la palabra veterinario? No se utilizaba. No se utilizaba. No se utilizaba. Y se usaba apoteca en lugar de farmacia. Sí. ¿No? Si tú vas a París, dice apoteca. ¿No? Sería la palabra apoteca. Que después también tuvo su, como encuentro en el inglés, porque es apotecary, ¿no? Ajá. Entre otras, ¿no? Entonces no era de outdate, es de al, el, Beitar, el, el veterinario, que es árabe. Sí. Casi todas las palabras que empiezan con al, son árabes. Alcohol, almohada, alacrán, ¿no? Vienen, vienen de origen árabe. Sí. Eh, por ejemplo, yo pensaba que la palabra centrífuga era moderna, y no es de 1100. Dicía, pero ¿cómo? Y palabras que yo creía que eran, este, muy antiguas, borborismo, por ejemplo, es nueva. Entonces, es que es confuso descubrir las, las sutilezas que tiene el lenguaje. Claro. Y volviendo a este tema de la internet, pues obviamente está súper de moda este tema, y usted como literato le quisiera preguntar sobre, eh, al haber utilizado la internet con, eh, un diccionario, eh, ¿cómo siente ese rollo del que se está hablando de inteligencia artificial y su impacto en la literatura? ¿Qué cree usted? Yo ahorita llegaba y bombardeaba a todas aquellas, este, centrales de computadoras que tienen inteligencia artificial. A mí me, a mí me da preocupación. ¿Sí? Sí. No tanto porque sustituían mi trabajo, sino porque él, se está concentrando el poder cada vez más en unos otros países, y quién domina la inteligencia artificial. Yo recuerdo cuando tenía 12 años, escribí un diario con algunas reflexiones y decía, los robots van a terminar dominándonos, porque los robots, los construye gente muy inteligente, no todo el mundo es inteligente para poder lidiar con el robot. Y luego, tú ves Blade Runner, y te das cuenta que estos seres artificiales, que ya no solamente tienen inteligencia, sino sentimientos, empiezas a preocuparte. Entonces, yo sí dinamitaba todo donde había inteligencia artificial. Yo le decía a los oyentes hace un rato, hace un par de semanas, que Chomsky escribía, en su estilo muy apocalíptico, pero al tiempo a veces como despectivo, que él sentía que la inteligencia artificial no podía llegar a sentir lo que siente un humano, por el simple hecho de que el lenguaje que está utilizando es prestado. Es decir, no me imagino una inteligencia artificial logrando hacer extrañas, logrando construir a William Burton en un relato lleno de comas que le permita a uno reubicarse en la Inglaterra de 1871, ¿sabe? Por más que intente. Tendría que tener un lenguaje propio, ¿no cree usted? En eso estoy de acuerdo, pero ¿cómo sabemos que no va a crear su propio lenguaje? Sí, es cierto. O sea, ¿cómo sabemos que en un momento ador la inteligencia artificial se convierta a autorreproductiva y empieza a crear lenguajes que son inaccesibles para nosotros? Sí. Y a partir de esa creación del lenguaje va a también crear la posibilidad de tener sentimientos. ¿Cómo sabemos que el diseño de robots no va a llegar al grado en que no se vamos a distinguir quién es realmente un ser humano y quién es un robot? Digo, ahorita los actores están muy tranquilos porque van a quitar el trabajo a los escritores. ¿Has visto la bienvenida de Salvador Dalí al museo? Diciendo Salvador Dalí, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al museo no sé qué. Usted que viene de tal país, lo acabo de saludar. Y al rato vamos a tener a Marlon Brando actuando de vuelta en las películas. Claro. ¿No? Y vamos a tener a Paul Newman, y vamos a tener a Elizabeth Taylor, y vamos a tener a Pedro Infante, y a Jorge Negrete, y a Dolores del Río, y a María Félix otra vez actuando. Porque la inteligencia artificial va a poder hacer eso. Entonces ya ni los actores van a poder, van a salvarse de esta pérdida de empleos. Usted mencionaba algo hace unos minutos sobre, hablando de inteligencia artificial, estaba hablando también del control que ejercen gobiernos o poderes sobre esa inteligencia artificial. ¿Quién la está haciendo? Y para hacer el paralelo con el comienzo de Extrañas, parte del relato cuenta esta historia de las dinastías, de los terratenientes, y de la forma como cuando el papá le lleva a William con la mamá al cementerio, y le muestra las dos fosas donde van a estar enterrados, está rodeado también de esta historia de este terrateniente como un depredador, como este salvaje conquistador. Y pensaba yo en esos momentos, mientras estaba leyendo, que no ha cambiado mucho la cosa. ¿Es eso cuando usted escribe eso y echa para atrás en la página y lee? ¿No se da cuenta que está un poco relatando que todo cambia para quedarse igual? Mira, son muy pocos los años que hay entre... Entre el 681 y... Y ahora... O sea, la historia... ¿El ser humano cuántos años tiene sobre la faz de la Tierra como ser humano? ¿40 mil? Por ahí. 220 años, 230 años son nada. Nada. Es un suspiro en la historia de los tiempos. Entonces, obviamente siguen sucediendo estas cosas, porque estamos muy cerca a esa época. Y esa época no está muy lejana de la naturaleza. Sigue perviviendo entre nosotros una naturaleza que supuestamente la civilización iba a hacer que superáramos. Y no es cierto, no la superamos. La naturaleza sigue siendo la misma. Entonces... Pero la naturaleza dice usted, el entorno. No, la naturaleza. O la naturaleza humana. Lo que tú tienes de naturaleza, dentro de tu naturaleza. Cuando uno observa la fauna por horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas, te das cuenta que se comportan como los políticos. Los políticos que están tan preocupados de quién va caminando, quién tiene el mayor espacio, quién saluda a quién. Tú cuando ves al macho alfa dominante de los venados con la blanca, mira, se abre así como si fuera un séquito, se van abriendo todos. Las hembras que han corrido como locas de los demás venados, ven venir a este y mira, no se pone nada rejegas, caminan despacio hacia él. Los machos jóvenes realmente se asustan con él. Entonces, los bullying, no sabes la cantidad de bullying que hay entre los animales. Es la forma en que se establecen jerarquías. Las contradicciones, hace rato platicaba, decía, ¿cuáles son las contradicciones en la naturaleza? Dos venados que eran hermanos y que crecieron juntos, llega la época del apareamiento y uno mata al otro. Casi Shakespeare. Y eso pervive todavía en los seres humanos. Todavía hay mucho de naturaleza en los seres humanos. Todavía hay bullying. Y usted cree que de pronto, conectándole eso al tema científico y religioso, que puebla un poco los comienzos del relato, este fascinante ingreso a la medicina, que la ciencia no ha avanzado lo suficiente porque de pronto, de la misma manera que estamos tan jovencitos sobre el planeta y la naturaleza, sigue imperando de esa misma forma la religión también como tradición. ¿Ha evitado que la ciencia avance lo suficiente? No, no creo ahora que se haya evitado que la ciencia avance por cuestiones religiosas. Creo que son otros factores los que impiden el crecimiento de la ciencia, pues económicos, ideológicos, políticos, sociales. ¿Pero cómo siente la religión ahora, el papel de la religión en nuestra sociedad? Viante un poco la manera como Burton se inmiscuye con los primeros médicos. Yo la religión la veo un poco desde fuera porque yo no crecí en un hogar religioso. Ok. Y nunca fui a escuelas religiosas. Empecé a entender el mundo religioso ya en la edad adulta, cuando tuve en contacto con gente, con amigos que eran religiosos, porque en el hogar en el que crecí había un grupo de ultraderecha religiosa, pero la mayor parte no éramos creyentes, o sea, no éramos fanáticos religiosos. Pero por ser precisamente agredido por estos fanáticos religiosos, empecé a leer la Biblia y a estudiar al respecto, y en tratar de entender lo más posible la influencia de la religión en la sociedad y en la cultura. Yo no creo que en este momento la religión influya sobre las decisiones científicas. Sí influyen las decisiones políticas en contra de la ciencia. Por ejemplo, ahorita el debate que hay en Estados Unidos alrededor de las pastillas que provocan el aborto, hay toda una discusión que la iglesia está alimentando para impedir que haya mayor desarrollo de píldoras abortivas. En ese sentido es una decisión política, pero no ha impedido que la gente, que los científicos sigan investigando sobre píldoras abortivas, ¿me explico? Sí, no sé. Burton, en algún momento, cuando Ryan le cuenta su historia saliendo de Irlanda, siente algo de envidia por Ryan, porque Ryan es este hombre que huye de su país y le cuenta su historia con los animales, con las ovejas, su llegada a la veterinaria. Y por las razones aristocráticas que usted menciona, Burton no puede ejercer esos oficios, no se puede ensuciar con las vísceras de los animales. Lo oía hablando sobre los venados y no puedo evitar pensar que hay mucho de usted en ese pensamiento, en esa meditación por su espíritu cazador, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando uno caza, entra quizás al rito más profundo que nos queda de nuestra relación con la naturaleza. Y digo profundo porque la naturaleza implica actos de crueldad y de belleza, implica vida y muerte. Yo cazo con arco y flecha, para cazar con arco y flecha tienes que sentarte horas a esperar a los animales. Estaba platicando con otro compañero tuyo que llevaba, hace dos semanas, llevaba ocho días esperando que entrara un pavo salvaje. Y en el momento que estaba yo distraído, estaba yo viendo el celular. Y cuando llegó el pavo hice esto para guardar el celular y se fue. Y se acabó. Y en estas horas de observación veo constantemente actos de violencia. Veo, por ejemplo, un halcón matar a una paloma. Veo un coyote matar a un conejo. Veo un ciervo pelearse con otro. Veo, hay constante violencia entre los mismos animales de la misma especie contra los de otra especie. Y te das cuenta que la muerte es un componente importante de la relación que hay en la naturaleza. Y entender ese proceso te permite entender todas las contradicciones que te habitan como ser humano. Y te hacen más humano. Es curioso cómo la cacería te convierte en un humanista. Te convierte en alguien mucho más empático, mucho más comprensivo, mucho más compasivo. Es una paradoja. Y quienes no cazan dicen, ¿cómo si matas animales? La regla es, estamos sentados en un trono de sangre. El que tú creas que no matas animales porque eres vegano, significa que no tienes idea de cómo funciona el mundo. Ahorita estamos sentados en un lugar que devastaron los bosques para hacer esta ciudad. Aquí hay sangre. Cada vez que... Yo he visto, porque lo he visto, cómo entran las máquinas a tumbar el monte, destruir decenas de nidos, madrigueras. Yo he visto a los conejos con la cabeza cercenada por los... para crear, para sembrar zanahorias. Y cuando el que dice, yo solo como zanahorias, no hago daño a ningún animal, dices, ¿es en serio lo que estás diciendo? ¿No? ¿Es en serio? Y usan argumentos tramposos como, es que las vacas tienen un gas que provoca el cambio climático. ¿Y en el avión en el que te subes? ¿No? ¿No? ¿Y en el carro en el que manejas? ¿No? ¿Y en lo que traen tus almendras de California para que tomes tu lechita con almendras? ¿No? Entonces, estamos sentados en un trono de sangre, y el cazador entiende que estamos sentados en un trono de sangre. Y sabemos del sufrimiento que ese trono de sangre lleva, y sabemos de la culpa que eso provoca, y del respeto y la conservación que tienes que hacer. Yo nunca he visto a un anticazador decir, yo llevo agua y comida a los animales en sequías, porque no tienen ni idea, no tienen ni idea de qué está sucediendo a su alrededor. Yo, por ejemplo, soy incapaz de dejar un pedazo de carne en un restaurante. Cuando la gente deja la mitad de filete, le dije, oye, esa vaca la mataron para que tú la comas, tú la vas a permitir que se vaya a la basura, llévatela a tu casa o acabatela, pero es acrílego que se tire eso. Ni un camaroncito de un cóctel, digo, ese camarón se murió para que tú lo comas, no lo puedes desperdiciar, ¿qué estás haciendo? No es que ya estoy satisfecho, llévatelo, el camaroncito, el camaroncito, llévatelo. Aunque es de este tamañito, llévatelo. Porque yo sé lo que sufre un animal, y como sé lo que sufre un animal, como sé el dolor que eso implica, creo que mis personajes están más conscientes del dolor, y están más conscientes de su poder destructivo, están más conscientes de todas estas contradicciones que hay. ¿Recuerda el primer animal que cazó? Sí, una ardilla, que me la comí asada. ¿Sí? Sí, claro. ¿En qué año fue eso? En 1970. Yo creo que tú, tú estabas, eras todavía un embrión, ¿no? A ver, yo voy a decirle 76. Eras un embrión, menos que un embrión, eras una posibilidad. Oiga, ¿y quién le enseñó a cazar? Yo solo. ¿Ah, sí? Sí. Yo solo. ¿Tu instinto cazador? A los dos años y medio, yo quería ser cazador. ¿Por qué? No tengo idea. Ayer hablé con una querida amiga, Catalina Porto. Dijo, yo detestaba a los cazadores, pero una vez escuchándote hablar, dije, esto es más complejo de lo que yo creía, y no es como, ay, es divertido, jajaja, mate un animal. Yo a veces no puedo de la culpa de matar a un animal. Digo, ¿qué hice? ¿Pero qué hice? Pero al mismo tiempo me doy cuenta que si no cazo, no me voy a acercar al conocimiento profundo de las cosas. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, no sé si lo sepas, dijo, no vuelvo a cazar, no voy a comer nada de carne que yo no case. No sabía. Yo un año entero solo comí uno que casó. Y entonces, cuando la gente me dice, yo no entiendo por qué caza, yo digo, yo no entiendo por qué tú no casas, porque si cazares entenderías. Incluso los veganos entenderían. Esos, obviamente, están en mi novela, te digo, creas un sentido mucho más compasivo, un sistema, un sistema mucho más humanista que aquellos que no casan. Oiga, hablando de culpas, usted le decía a un escritor en el Instituto Cervantes algo sobre una culpa profunda luego de la muerte de su mamá, que creo que hace parte también de la construcción de extrañas. ¿Dejó de sentir ya esa culpa? ¿De no haber podido abrazar a su mamá, de no haber abrazado a su mamá para no contagiarla de COVID? No es culpa, es la nostalgia profunda de no abrazarla para no contagiarla. Y cuando ella se enferma de COVID y la voy a ver yo y no me puede abrazar ella porque ella tiene COVID y luego, cuando voy a verla, antes de, la última vez que la vi, no la abracé porque había estado cercana a personas con COVID y todavía no estábamos vacunados, nadie estaba vacunado sin saber que era la última vez que la iba a ver. Y, sí, más que culpa es la rabia de decir que lo hubiera abrazado. ¿No? Yo no salía de mi casa, solo salía a verla. Y es curiosa, la persona que, 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 que le ayudaba tampoco salía. Salió a recoger un paquete y al salir a recoger el paquete se contagió ella. Qué maldita suerte que el tipo que fue a entregar el paquete tenía COVID, carajo. Y, bueno, este, no deja de ser doloroso. Claro. Me duele ahorita, que lo estoy diciendo, me duele hasta la médula. Mire, Burton tiene un afán enorme de ayudar. ¿No? Es casi que, es un instinto que a veces se siente animal. Esa primera salida con Peter a, al establo de las vacas donde ve a esta persona encadenada. Uno no puede evitar como lector sentir el miedo de que lo vayan, que le vayan a pegar una pela miedosa en la casa cuando regrese porque no se puede, él no se puede ensuciar. Como buen aristócrata, los zapatos tienen que estar bien y el abrigo tiene que estar sobre todo súper limpio y el afán de ayudar de él es incontrolable. Termina poniéndole el abrigo a este ciudadano, ¿no? Bueno, voy a platicar un poco si me permites de qué trata la historia para que nos escuchen y sepan de qué es. William Burton es el primogénito heredero de una casa real, de un linaje real, un noble, va a heredar cerca de 150 mil acres, 75 mil hectáreas o más grande, una fortuna incalculable, llene de una dinastía de guerreros que conquistaron esas tierras a fuego y sangre. Como tú dices, no lo dejan ensuciarse porque solo se ensucian los sirvientes, los campesinos, ellos no se ensucian, ellos solo se ensucian cuando van a cazar, ¿no? Todo lo demás no está permitido. William Burton, su padre, cuando cumple 15 años, dice, ya es momento que empiece a recorrer las aldeas para que sepan que tú vas a ser el nuevo gobernante de estas tierras. y en una de esas salidas que lo fastidian y lo aburren muchísimo, ve en un corral de vacas una figura blanquecina, le pregunta a Peter, el administrador, ¿qué es eso? Le dice, nada, nada, vámonos. ¿Qué es eso? Nada. No sé si es un becerro, ¿qué es esa figura blanca ahí? Salta a las trancas, camina, está lodoso porque las patas de las vacas han hecho ese lugar lodoso y llueve mucho en el norte de Inglaterra y cuando se acerca se da cuenta que es un ser humano que está encadenado y con candados a un poste desnudo, está contrahecho y le dice, ¿y este muchacho que es aquí? No es un muchacho, es un engendro, es un animal, hijo de hombre y mujer, pero es un ser humano, no habla, no entiende, ¿cuánto tiempo lleva aquí? No sé, desde que nació, 18 años, si se lo tiene aquí desde que nació, sí, y velo, no se ha muerto, eso significa que es una bestia, si fuera a ser humano yo lo hubiera matado a la nevada, pero no se ha muerto, lo que es, es un muchacho con parálisis cerebral, que los padres cuando nacen no saben qué hacer con él ni lo encadenan y dice, ¿hay más como estos? Mira, habla con tu papá, mi papá sabe de esto, bueno, ¿hay más, sí o no? Sí hay otros, llévame, no, llévame, voy a ser el próximo heredero, me llevas, y descubre que hay más engendros, y el tipo se empieza a obsesionar con esto, él mismo lo dice, es una pústula en la garganta de estas propiedades, se infecta, y poco a poco se da cuenta que el único camino que tiene es hacer algo por estos seres, y termina por renunciar a la herencia y al linaje, lo que provoca la furia absoluta de sus padres que lo exilian de la familia, y ahí queda la deriva de este hombre que decide estudiar medicina, que la madre le dice, ¿quieres ser médico? ¿quieres ser sirviente? ¿quieres estar al servicio de otro? usted es un señor, eres un noble, que vas a andar tuviendo vómitos de viejas, y vas a andar teniendo partos, y a ver, te vas a creer que sabes mucho y no puedes ni vencer la muerte, ¿no? Y ahí, a partir de ahí empieza este periplo por la ciencia y la medicina, el amor con personas impensables, recorrido por una serie de engendros, y lo pongo entre comillas, de fenómenos, de seres anómalos, de seres con discapacidad, algunos lo toman con mucho sentido el humor, su anomalía, otros la explotan, viven de eso, y hasta que va a dar con las protagonistas de la novela que son las extrañas, que es, repito, la anomalía más rara que hay entre todas las anomalías raras. ¿Esa primera escena fue inspirada por esa participación en esa serie de ABC Discapacitados? Sí, ABC Discapacidad es una serie que me invitan a trabajar, yo no fui el que hizo ese trabajo, yo tuve que hacer síndrome de Down y atletas con discapacidad, pero un compañero fue a la sierra de Oaxaca y encontró entre los pavos atado a un muchacho con parálisis cerebral, que se expresaba en el lenguaje de los pavos, y yo vi el material y era terrorífico y luego me enteré que había otros seres con anomalías o con discapacidades que eran creados entre los animales de manera terrible y ahora que hablé de esto en Santander me han dicho que acaban de descubrir hace apenas unos 10, 12 años a seres creados entre las vacas, me decía la persona que me los dijo no puedo creer que en Europa del siglo XXI todavía hagamos esas cosas y hace poco me platicaron de alguien que tenía su hijo con parálisis cerebral lo metió en una caja y nunca lo sacó de la caja una caja de madera ahí lo creó y nunca lo sacó y es es una situación que que a mí me conmovió mucho y que por eso está en la novela ¿Qué investigó médicamente? no hice una investigación per se para la novela pero toda mi vida estaba interesado en la medicina ¿en qué lado? o en general? en general mi hermano es veterinario entonces yo fui oyente a varias clases con el de veterinaria tuve prácticas con con caballos y demás luego a un amigo veterinario que era cirujano de perros y gatos la asistía yo en sus cirugías luego pues por interés natural me ha interesado mucho la cirugía y obviamente como cazador en el momento que abres animales pues esto es una exploración de la anatomía hay una autopsia que describo ahí y hay muchos que me han dicho que vararo se ve que ha estado en muchas autopsias si supiera que realmente lo que he hecho es abrir muchos venados y muchos muchos jabalíes oiga mencionaba usted también en esa conversación en el Instituto Cid Cervantes otra cosa que me llamó la atención y fue como esa conexión entre la medicina y la literatura un poco lo que siente usted que es la razón por la cual muchas de esas obras de aquella época de esos autores que mencionaba que no me acuerdo en estos momentos cuáles eran son tan parecidas como a esa especie de romanticismo menciona usted decía usted que romántico si lo que pasa es que una vez alguien en un club de lectura me dijo el romanticismo de Goethe y del siglo XIX fue una reacción al racionalismo del siglo XVIII dije ¿cuál racionalismo? estos eran unos locos de carretera William Hunter el cirujano que cambió la medicina para siempre estaba absolutamente desquiciado era un aventurero del cuerpo como poco sabido tan aventurero del cuerpo fue que extrajo de las pústulas de la gonorrea de una prostituta el fluido y se lo inyectó a ver qué le pasaba y tuvo gonorrea y sífilis esta prostituta entonces contagia de gonorrea y sífilis él se iba a casar le faltaba una vez para casarse y le dice a su esposa ¿qué crees? tengo gonorrea y sífilis la esposa pues ¿dónde te andas metiendo compadre? no, no, no yo me la inyecté yo me la inyecté de verdad yo me la inyecté tuvo que retrasar cinco años su bora ¿y se curó? se curó se curó y no sé si bueno en el libro viene una descripción de lo que sucede con la sífilis en aquel entonces no existía la palabra sífilis se le decía morbo gálico la bacteria te empieza a carcomer los huesos ahí viene una descripción de mujeres que están sufriendo de sífilis no tienen nariz en otras se les ha hecho se les ha erosionado el cráneo se pueden ver la masa la masa encefálica te empiezan a quedar ciegas y sordas y es una muerte pavorosa la de la sífilis era curable con vapores de mercurio o con o con ahí te olviden el nombre con que la con que la curaban pero él él investigando en sí mismo se logró curar y se robaba cadáveres de gente distinta había un tipo muy alto que era una atracción de circo medía como 2.11 que ahorita no sería muy alto porque Ming este el jugador de básquetbol chino mide 2.32 este son es nada 2.5 2.11 pero el tipo estaba tan deprimido de esa atracción de circo que se suicidó y para que no exploraran su cadáver los médicos como Hunter pidió que lo arrojaran al mar y Hunter se fue en la noche al cementerio le paga a los enterradores le dice llénalo de piedras y yo me llevo el cadáver se llevó el cadáver y tiraron al mar un ataudiono de piedras y ahí está el cadáver todavía se exhibe en el museo británico increíble y William Hunter entonces la medicina estaba llena de esta gente romántica y Ryan a a William le dice todo científico debe pensar de manera poética cuando dice de manera poética es creativa las grandes batallas se ganaron de manera poética Jericó y Troya o sea no el sitio de Jericó es vencido cuando tocan las trompetas y derrumban los muros ¿no? Troya pues meten el caballo como un regalo y adentro viene el ejército y penetran la fortaleza y vencen no recuerdo quien venció a quien este y es lo que lo obliga y estos pensadores del siglo XVIII eran poéticos eran creativos no eran racionales como los han querido pintar por eso por eso hago esa 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 vinculación entre ciencia y literatura si y le quedó fantástico le quedó increíble es lo que le digo vertiginoso y fascinante leerlo siempre por último es cinematográfico obviamente pero se la imagina en cine mira yo no me la imagino en cine pero siempre cuantos millones de dólares por los derechos me van a convencer de cualquier cosa muchísimas gracias Guillermo Arriaga por estar aquí en el podcast de Canal 13 es un placer conocerlo está maravilloso extrañas muchas gracias